Veamos cómo entran los entrenadores en las cabinas. Esto quiere decir que vamos a empezar rápido. Primera partida de la mañana, recordamos, primera serie. Tenemos dos y SK Telecom jugará la segunda contra el equipo de CJ Entus. Y después, por la tarde, además de la taberna en redifusión, C-Talks, a ver cuántos partidos se juegan en Europa hoy. Esperemos que Copenhagen Wolves solo juegue uno. Fase de Pixivans. Yo espero lo contrario, pero vamos. A uno tiene sus deseos, C-Talks. Hombre, qué raro, Van de Zed. Van de Zed para Mikey, lo decíamos. 61,1% de banrate que seguirá aumentando. Porque además no se lo baneaban hasta que nos sacó un par de partidas. Partió un par de caras y entonces ya la cosa empezó a cambiar y sus números empezaron a crecer. También le banean a Nari al midliner de Anarchy. Azir fuera para Assassin y Lulu también. Van muy centrados en esa línea de medio. Twisted Fate para Mikey. Tres vans de Sbeno han ido directamente a él. Y a ver el último ban de Anarchy de momento. 14 segundos por delante. Rice y Rumble abiertos. Y Kalista. Kalista también. Así que a ver qué eligen. Rice. Kalista el primer pick para nuclear. Y aquí yo si fuese Anarchy. Rumble Gravas. Es una opción. Es real para mí. Es real. Yo preferiría quitar el Alistar. No dejárselo también. Pero aquí Mikey que se asegura el campeón a ese es real. Y lira con Gravas. Y mira que lira. Es muy de Rek'Side también. Koz no va a tener ningún problema tampoco en elegir a la campeona supongo. Pues es real para el equipo de Anarchy e Ixu. Que por cierto se han cambiado los hechizos a ese aplastar Teleport. Así que a saber qué tiene en mente el equipo de Anarchy. Probablemente un Fizz con eso. Sí. Bueno se han hecho con Rek'Side y con Ani. Y aquí tenemos Mikey que enseña a Víctor. Hombre. Yo después de que elija Netreal. Me cuesta mucho ver qué va a elegir un midlane. Pero bueno. Ahí tienes el Blanc. Vladimir. Un Vladimir que yo no lo entiendo. Porque en este parche actuar Sittox con los cambios de objeto de poder de habilidad se está viendo súper poco. Bueno ya se lo banearon a Peke. En la partida contra H2K. Pero... Porque Peke ya se lo baneaban antes también. Es uno de los midlaners que más... Que más rentabilidad le ha dado en esa LCS. Y aquí nos están enseñando demasiadas cosas. ¿Dónde metemos al Ezreal? Al medio. Si lo va a jugar Mikey seguro. Ahora sí. Está el Trollin. Por el Kassadin y todo que nos estaban enseñando. Kassadin que tampoco creo que aparezca. Aunque los cambios de la lágrima y la bala en las edades también les orientan bastante bien. Pero bueno. Siguen ese escalón... Poco por debajo. Lucian que irá acompañando a Ezreal y a Brown. Me encanta a Brown en esta composición. Mucha facilidad para que te exploten la pasiva. El doble disparo de Lucian con Brown. Es un abuso en línea. Si esto le sumas que el disparo místico también le va a aplicar una carga a cualquier objetivo. Y que cerrea el fin y el cabo. Tiene ese ADN de AD Carry. Con lo cual va a poder meter unos cuantos autoataques en las peleas. Puede explotar gente con bastante facilidad. Y Rumble e Irelia. Que es lo que nos están enseñando Paras Venus. Sería una Irelia medio Parasas. Buscando un poco el potencial de asesinato para saltarle a la cara a Ezreal. Mira cambian al último momento. Me gustaba el pick de Irelia para intentar eso. En línea saltarle a la cara y conseguir que ese Ezreal no se descontrole. Va a ser Victor para Secret. Una flower que nos enseña Maokai para su top laner. Cambian ahora eh Karim. Se ha quitado el aplastar Ixu. Hombre, puede elegir Karim tanto con aplastar, con prender, como flash. Sinceramente el flash es la opción que yo menos veo. Si tuviera que elegir una de las tres posibles, cuatro, incluso con el Fantasmal. Pero... Pero bueno, Xitox. 24 segundos. Es Now Flower. Es tu amigo Proyecía Invernal que mira a Ixu. Ixu, ¿qué quieres elegir? A ver. Venga. Aclárate. Yo elegiría Maokai. Sinceramente. Yo. Ahí está. Maokai para Ixu. Y el equipo de Esbenu es un equipazo. Vamos. El de Anarchy no está mal. Pero Xitox... Ah, lo veremos, ¿no? Quien se lleva el gato al agua. Lo veremos, lo veremos. Porque a priori los dos equipos tienen campeones muy fuertes. El de Esbenu parece un equipazo. Con ese Víctor y especialmente Kalista y Rumble. Personajes que están muy, muy fuertes. Pero es que Anarchy es eso. Mikey se ha hecho con ese Ezreal de poder de habilidad. Le ha dado una prioridad absoluta. Y sabemos lo demoledor que es con él. En el equipo de Esbenu, Soul. Que va a jugar a Rumble con Rexha y Shashin. Con Víctor. Nuclear con Kalista. Y Secret con Ani. Y en el equipo de Rebels, Anarchy y Ixu. Que va a jugar Maokai. Lira con Gragas. Es Mikey con Ezreal. Sanguillon con Lucian. Y Snowflower. Que les va a acompañar con Braum. Primera partida de la serie. Anarchy. Que tiene al magnífico Ezreal de Mikey. Vamos a ver qué es lo que pasa en el primer partido. Pero sinceramente, Seatox. Esta serie sería muy raro que fuera un 2-0. Para que no vamos a dañar. Pero bueno. Y también sería muy raro que las partidas duraran 30 minutos. Eso también. Presentación. Y empezamos. Sitos, yo tengo una duda. ¿Tú no escuchas dos veces la musiquita? No. Yo de momento no me estoy volviendo tan loco. Pues voy a actualizar esto porque me estoy volviendo loquísimo. Perdonad esto, pero... Sí, sí. Solo tengo esto abierto. Se la ha ido la olla. Sí, es que la he escuchado dos veces. Es que es muy pronto. Dos veces, eh. Y no tengo ningún otro abierto, no sé. Es raro. En fin. Aquí tenemos un war. Y lo quitan. Buen war ese. Ya se tapan la cara. Las mujeres son muy tímidas en Corea, eh. Sí, cada vez que las enfoca la cámara... ...huyen ligeramente de ella. Sí. Por decirlo de alguna forma. Pero vamos, esta no ha sido una excepción. Momento de guardar por parte de los dos equipos. Controlar ese cambio de líneas. Sí, lo hay. Tenemos que tal. Porque contra una Rek'Sai es bastante, bastante habitual que se plantee. Pero bueno. Lo típico de siempre. Los top laners, al menos aquí tenemos a Sol en pantalla. Que va a empezar acompañando a su jungla. Y la bot lane, al menos la de Anarchy, que va a empezar haciéndose el Krug. No está haciendo ese movimiento los chicos de Sbenu. Lo que van a venir directamente es a intentar congelar un poco la línea. No van a proponer ellos el cambio de líneas. Lo que nos proponen es en el equipo del lado rojo. Andando Flower ahí tirando de galleta y aguantando prácticamente todo el daño. Hombre, ahí el señor Sanyón podría haber tanqueado un par de golpecitos. Que después con el escudo reliquia y ese buffo de curación. Que recibe después de matar al Algromp. Hubiese mitigado prácticamente todo el daño recibido. Uno de los grandes cambios, y lo hemos dicho muchas veces, ¿no? En los últimos días. Ahora mismo todos los top laners van acompañando al jungla al principio. En general. Bueno, Rumble que lo ha hecho menos tiempo que Iksu. Pero bueno, va a tener que gastar el teleport. Los dos van a estar a nivel 2. Y esta línea de medio, en principio, Víctor debería ganarle la partida al Ezreal. Por cierto, ¿este sonido dónde es? Bueno, da igual. A lo que voy. Que Ezreal, pues hombre, al principio no va a poder competir. Pero luego, el poke que tienes es muy amplio. Ya hemos visto la capacidad de reventar a alguien fácil. Así que... Cuestión de paciencia, como tú has dicho. No creemos que haya partidas de 30 minutos. Que lo mismo sí, ¿eh? Pero vamos, si tuviéramos que apostar es todo lo de siempre. No creo. A Koch que lo están viendo. Que tengas cuidado porque están piñeando. Aunque... Gragas está muy lejos. Viene Snowflower a incordiar. No le sigue nadie. Vale, ahora te va a hacer ese rojo fácil. Ha tardado un poquito quizás moverse. Pero bueno. Y de momento contra Galista elegir Lucian. Aquí tenemos a Sanguion. Que ha perdido las mismas partidas que ha ganado. Un KDA muy inferior. Y el primer ganqueo. Vienen a por Ramble. A ver cómo sale esta. No tiene flash. Llega Lira. Perfecto. La W. Pechazo. El barril. Soul. A ver cómo sale esta. El pinpollo asesino. Y esto debería ser kill para Anarchy. Primera sangre para Lira. 1-0. Anarchy contra Spenu. Y mi pregunta es. ¿Cuándo ha gastado Ramble el flash? No lo hemos visto. No sé qué ha pasado con él. Pero vamos. Ahí sin destello además. Y después de dar esta primera sangre. Se convierte en un objetivo. Al que pueden volver a gankear con cierta facilidad. Primera sangre para el equipo del lado rojo. Asistencia y se queda Ixul. La kill ha sido para Lira. Y buenas noticias. De que voy a ir cogiendo kills. A ver si son capaces de apretarle un poquito el acelerador. Que Mikey coja algún ítem. Y que la partida no sea largo demasiado en peleas igualadas. Básicamente por nuclear. Aunque va a ser muy muy molesto. Mira como ya tiene 10 súbitos de ventaja. Cierto que Sanguillón aspira unos cuantos más. Porque la oleada se va a pusear en su contra. Pero vamos. Ya Kalista que empieza a descontrolarse. Y depende mucho de que Snowflower la toque con la pasiva. Y se la pueda explotar relativamente rápido en una pelea. Cosa que no va a ser nada sencilla. No lo sé. Es que... Si algo que estamos viendo ahora mismo. Si Tox es el tema de pillar a Brown. Quizá por... Por la falta de... ¿Cómo decirlo? Por la falta de CC que están eligiendo últimamente los equipos. Y Brown eso lo compensa muy bien por la pasiva. Tú mismo has dicho que combina perfectamente con Ezreal. Y Lyra que va a venir otra vez a por Gragas. Bueno, perdón. A por Ramble. Koch. Que no encuentra premio. Sabe que está por aquí. Hombre, ahí Koch se tiene que imaginar que... Que Sol puede estar en peligro. Igual que nos lo imaginamos nosotros al no tener destello. Y además tener la dobleada bastante adelantada. De los pegas que tiene Ramble. ¿Dónde va, Sol? Uy. Se la ha jugado, eh. Si, si. Pero lo ha puesto ahí el guarda máximo rango. Lo ha hecho bien. Es decir, es una de las penas que puede tener Ramble. Es que como actives el Scoop Llamas. Vas a pushear la línea con mucha facilidad. Así que... Que cuando vas por detrás. Lo que puede hacer es que... Que te tengas que exponer más de la cuenta. Nuclear que sigue dominando esta botlane. Aunque la diferencia ha sido bastante bien solventada por el señor Sanguion. Doble frío del explorador en las filas del equipo de Anarchy. Y además de un tomo amplificador para el brillo. Para buscar la aguja runica de primer ítem. Por parte del señor Mikey. Una aguja que tiene pinta de que será la última parche que veamos en ese real medio. Básicamente porque ahora le van a quitar lo de que... Bueno. Ya se lo han quitado. Pero en este parche... Que están jugando. Todavía no. Que esa habilidad se transforme en daño mágico. La Q. Y ahora le han quitado lo de... Lo de... Que aplicara los efectos de hechizo. Como ese eco de Luden. Pues ahora todavía... Otro pequeño cambio. Y aquí la botlane de Anarchy. Que buscaba la trampa. Pero sumamente complicado. Sanguion sale a farmear. Porque no quiere perder más subidos. Es que... Y eso que han empezado ellos metiendo presión bajo torreta. Pero esos last hit sitox son los que... No son buena idea fallarlos. Los que no te permiten tampoco... Luego tener ventaja. No es que tengas una de Kari que sea más poderoso en late game. Ni mucho menos. Pero bueno. Para Anarchy la partida va bien. Ventaja de farmeo en top. Maokai dominando a Ramble. Primera sangre. Mikey que está aguantando bien la línea de medio. Además con ese estilo de explorador no va a tener ningún problema en poder farmear toda la jungla. Mientras pusé la línea. Y conseguí ventaja de experiencia. Poco a poco. Cuidado con Koch. Lo están viendo. Para empezar a jugar. Mira. Uy. Si todo es jugada extraña. ¿Eh? Si. Pero bueno. Tampoco es que haya pasado absolutamente nada al final. Nuclear. Que van a hacer estos suelitos debajo de torreta. Van a aprovechar para vaciar a un posado de Kari. Están. Entra en el espadón. Y algo más. Espada larga al menos extra para sanguión nuclear. Que mira. Por eso también empieza con espadón y daga. Extraño ¿no? Porque últimamente ya veíamos que con este parche la mejor opción parece ser. La hoja del rey arruinado del primer item. Esperaba un sabre de abas estancadas por su parte. Uy. Casi roba el rojo. El señor Mikey. Este tío con Nefral es un espectáculo. Pero vamos. Los hemos visto para robar azules. Que se van de tu línea. Más o menos sabes cuándo va a aparecer. Cuándo va a aparecer y cuándo no. Pero vamos. Esa ultimate a punto de robar el rojo. Ya es otra cosa bastante diferente. Lyra que va a limpiar aquí el set. El guardián. Lo ponía fuera del set o soul. Para que con el talismán no pudiese quitarlo Lyra. Pero es que justo lo ha cogido en el borde. Supongo que esa era la intención del top laner. Cuando ha puesto ese guardián ahí. Muchas veces vemos cómo tiran la orbe justo en el set o. Y poco más. Pero esta vez estaba listo Lyra. Y en el último pixel detectaba ese guardián. Y vienen a por Sassy. Y ahí está el barrilazo. Ahí está el flash también. El barril después. Tiene que flashear Sassy después del curar. Le va a seguir Mikey. No. Si Mikey hubiera hecho el salto por el muro. Pero bueno. Sí todo. Les hagan los destitos a Víctor. No está nada mal. Y de momento. Ezreal está teniendo una línea. Muy, muy, muy plácida. Muy plácida. Cero presión. Un farmeo muy bueno. Verá que Víctor por delante. Ya. Lo decía yo ayer. Yo creo que en la LCK y en la LCS. En las dos competiciones. Estamos viendo farmeos con Víctor. Muy ridículos. Muy, muy ridículos. Y con Azir también. Si es por algo. Los personajes. Sí. Son los que más se juegan. Con Azir ya. No nos extrañamos de ver esos 300 súbditos al minuto 25 o 26. Porque no es cosa de que lo haga uno o dos. Tampoco lo hace todo el mundo. Hay que ser sinceros. Pero vamos. Cuando lo hacen 4 o 5 midlaners ya con el campeón. Dices a ver si no va a ser solo cosa de ellos. Y por eso Azir ya lo están tocando. Y Víctor que no me extrañaría que fuese el próximo que esté en el punto de mira. Ahora que haya empezado a popularizarse por todo el mundo. Y sañón que con el espador no tiene ningún problema en limpiar la oleada con la Q. Una habilidad muy, muy buena para ellos. Y la cuela suficientemente bien para que les dé a gran cantidad de súbditos. Snowflower que intenta zonear. Ultimate de Real que bajaba y cuidado si queréis. Pues nada. Kalista le salva. Se quedaba muy tocado. A ver Mikey. Ah no. Tiraba la ulti ya. Así que no. Tiraba la ultimate para dejarlo tocado. Si llega a darle Snowflower en el momento en que tiraba la ultimate Mikey. Podría verse en algún problema. Básicamente por no esperarse a esa ultimate. Muy buena jugada del midlaner. Que ya tiene la aguja runica terminada. Pero vamos. Han sacado dos ultimate. Porque si que le tiraba el stun con el oso. Antes de ser recogido por parte del señor nuclear. Dos ultimate por... Sassy puede caer y kill para Mikey con el disparo místico. No, ya vamos un poco tarde a la acción de nuevo. Vamos, parece bastante sencillo, ¿no? Ganqueo de A3. Y al final el señor Sassy que caía con ese disparo místico. Coach que se queda tan bien cerquita. Que no va a tener problemas. Esa última idea es real. Que no lo vemos. Mira, Coach salía con el túnel. Tenemos al cámara un poco dormido hoy también, ¿eh? Está... Sito... Yo creo que hoy es un día extraño. La sensación de... La sensación de que esto está siendo un poco pastoso. Sí, no está siendo la partida más limpia del mundo. Pero de todas formas, Sanarki ya va con ese 2-0-1500 de oro de ventaja. El primer dragón que podrían empezarlo a buscar. Teniendo en cuenta que... Que Lucian vuelve con el pico también. Es capaz de castigar ligeramente a... A nuclear. Les van a... A echar a Svenu de la disputa por ese objetivo. Tienen doble a aplastar. Gracias a... A Mikey y su bruja runica. Tenemos también Slyra con el encantamiento de la mole de ceniza. Ya ha terminado. Y piedra de visión. Otro ultimate real muy bueno. Que este no llegaba a impactar. Pero vamos, su intención está siendo clara. Está siendo la de ayudar el máximo posible al resto de sus líneas. Con esos ultimates. Más que las de castigar al propio Sassy. Sí, es algo que yo... Con el rayo, el daño que le ha hecho. Es algo de lo que yo nunca he sido... Demasiado partidario. Cositos. Si tú tienes una ulti de un personaje... No sé. Ir a otras líneas... Pues no es bueno. ¡En fin! ¡Nouflower! Que salta. Llega el escudo. ¡Secret plasea! ¡Hala! ¡Qué cebón! ¡Secret! ¿De verdad pensaba que lo iban a matar? Han estado muy lejos. Sí, el tema está en que... Hemos forzado el curar con ese movimiento a sanguión, pero... Sí, pero cuando alzas el escudo es cuando ya... Digamos que la jugada va al pozo normalmente, ¿no? Pero bueno. Pues claro, destello prender del support por un curar. No sé hasta qué punto es rentable. Van a echar a Snowflower. Van a intentar hacerse este primer dragón. El equipo de Anarchy al final les va a regalar. Primer dragón de la partida. Minuto 14. Bueno. Dragón estándar. Lo que comentábamos. El equipo de Anarchy podía intentar el movimiento en la botlane. Los que lo han intentado son Sbenu. Y así aseguran ese objetivo. Bueno, vemos como Sassin tiene grandes problemas para limpiar esa oleada. Tira dos habilidades y ha hecho todos los súbditos menos uno. Que se lo ha llevado la torreta. Eso que todavía no tiene demasiado poder de habilidad por el momento. Vara innecesariamente grande para Mikey. Claro, que debería ser un Echo de Luden. Al menos en parches anteriores hubiese sido sin duda. Pero ahora a ver cuál es el plan. Si nos va directamente a Rabadon. Yo seguiría pensando Echo de Luden para él. En el parche anterior seguro. En este... Bueno. Tampoco es que estemos viendo una maravilla de realza P. En fin. Ahora estaremos de dudas. Sitros ya lo decíamos ayer tú y yo. En el momento que tuve su toma amplificador. Que no hemos visto. Pero cuando lo veamos. Antes era... Vale, va a hacerse esto. Pero es que ahora... La información que te da es... Bueno, pues tiene 20 de poder de habilidad más. Bueno, y descartar... A ver, va a hacerse algún objeto. Y descartar el... El Zerra Vizal. Uy, el Zerra Vizal. El Zerra Vizal. El Zerra Vizal. El Zerra Vizal. De momento... Por cierto, el Zerra Vizal. Un objeto que... Que no estaría mal que cayese a manos de cualquiera de... De los midlaners. Para así intentar evitar un poco el... El bursteo que tiene el rival. El de Mikey todavía va a tardar un poco en llegar. Pero el de... El del señor Sassin ya lo estamos viendo. Como de... De un rayo... Es capaz de quitarle media vida a Mikey. Este no está fino con el salto. O no puede esquivarlo. Mira, top lane. Nixxok está haciendo un farmeo muy bueno. Por lo que estamos acostumbrados a los top laners. Que con tanta rotación. O del teleport, etc. Suelen quedarse algo por detrás. Por no hablar de los cambios de líneas. Y se avecina pelea aquí en la bot lane. Mira como rotan los chicos de... De Anarchy. Les están viendo. Lira. Voy a poner un guardián y va a descubrir el pastel. Porque Sben estaba intentando hacer la trampa. Y en ese momento Mikey no tenía ultimate. Para ayudar en la posible acción. Lo acababa de usar para... Limpiar la línea. E intentar el castigo sobre un Sassin. Sobre el cual no ha acertado. 171 súbditos para él. Por 180 del midlaner de Anarchy. Y disfraza encantado. Y vara explosiva. Para el señor Soul. Si es que... Con Rumble digamos que está el tema bastante claro. Ahora mismo Rusearly Andris es una opción. Seatox que se hace... Pues casi todo el mundo. Ya ayer veíamos como no solo era él. Sino también Kennen. En manos de Kabocha. El único Kennen que tuvimos en la jornada. En toda la jornada. Y en botlane. Que claro Sanguion lo ha dejado. Madre mía. Lira el combo. Vaya todas las heridas. Aunque pillaban a Nuclea en la Q de Brown. Es Nowflower que avanza buscando la pasiva. Salta de vuelta. Madre mía. Esto ha sido un poco despropósito. Y aún así Sanguion va más de la vida de Secret Ultimate Death Real. Creo que le gusta pokear el bot. ¿Sabes? Por pokear. Yo creo que buscaba a Secret. Pero no era suficiente. Esa ha sido un movimiento extraño. Porque Sanguion ha usado el deslizar. Hacia el lateral. De ahí ha sido un momento extraño. Donde han pillado que estaban Lira esperando. Viene ahí con la orbe. El señor nuclear. Otra vez salta Sanguion. Castillo poquito el sacrificio. Que no es del todo bueno. Impactaba un par de disparos sobre Secret. Y otro par sobre nuclear. Pero Sanguion está en uno de esos momentos. En que mientras tenga mana. Prácticamente puede lanear el solo. Mientras Snowflower enrohamea. Y aguantar el dos contra uno. Sin demasiados problemas. Lucian contra dos. No es un personaje que tenga grandes virtudes. Por el tema del rango. Si es cierto que con la Q. Pues hombre. Al final si tienes un objetivo. Puedes farmear desde lejos. Pero aquí lo tenemos. Se lleva a torre. Es eso. Y contra. Primero de todo. Si Secret no está demasiado cerca. O no tiene el stun. Contra Kalista. Puedo hacer fácilmente. El salto hacia delante. Doble disparo. Q doble disparo. Y dejarla bastante hundida. Ya empillada. Sigle ralentizado. Muerto. Kill para Mikey. Dos habilidades. La ulti. Y la E. Le ha volado. Con la E principalmente. Sí. Se ha llevado. Un golpe muy muy fuerte. El support del equipo. Desde NU 03. Segunda kill para él. Ya tiene el eco del Uden. Le da todas. Otra. Tres disparos místicos seguidos. Obliga a Víctor a irse. Y por eso es un pick de tanta prioridad a sus manos. Sí. Lo verdad es que no veamos mucho Edra al AP medio. En fin. Bastante pero bueno. Cambio en línea que hace el equipo de Ana aquí para conseguir la torre de top. Desde luego. Si hacen esto probablemente el dragón no consiga tener la prioridad. Nuclear. Tenga cuidado. Ulti también. El flash fuera. Y el oso sobre Mikey. Va a llegar también. Gragas. El barinacho. Bueno. Suficiente kill para el Assassin. Y Mikey que ha confiado mucho en la movilidad de Ezreal. Muere en el peor momento posible. Cuando va a salir el siguiente dragón. Y ahora evidentemente Anarki dice. Bueno. Pues vamos a dejar ese dragón. Pero vamos a conseguir alguna torreta o algo. Pero es que en torretas de momento solo llevamos una. La de la bot lane. Es Venu que se va a hacer el segundo dragón. Esto no debería ser demasiado bueno para el equipo de Anarki. Darle unas herramientas a Venu para pelear la partida. La van a asegurar muy fácil con Kalista. La han cambiado por un dragón. Ya vimos ayer como llegaban a dejar unos cuantos dragones. Bueno. No sé si era ayer o antes de ayer. Creo que fue ayer el equipo de Jainer. Le dejaba cuatro dragones incluso a Alonzu. Después lo hacían muy bien. Porque siempre los intercambiaban por torretas. Y al final era muy complicado para el rival llegar a ese quinto dragón. Básicamente porque no tenían control de la zona. Y estaban encerraditos en base. Anarki tiene una diferencia suficiente. Cuatro mil. Para que este minuto 21 empezara a acabar de hacer esa composición de asedio. De juntarse. De buscar. Llegarse por ejemplo esto también de la calle central. Y a partir de ahí echar al equipo de Esvenu. Y Mikey salta en el peor momento. Otra vez muerto. Kill para Assassin. Madre mía. Se ha cebado muchísimo. Y... Otro kill para Víctor. Bueno. Cosas más raras hemos visto. Sí, todos. Sí. Lo he visto. Cosas más raras. Esto no es nada bueno para Esvenu. Que Víctor haya cogido dos kills. De hecho veíamos. Si hablábamos de la capacidad de busteo de Real. La capacidad de busteo de Víctor también parecida. Mejor capacidad de limpieza de oleadas. Ahí se ha sido no tenido que hacer nada del otro mundo. Para seguir el... El destello de Tivers de Secret. Y arriba Ixu. Que ya tiene suficiente resistencia mágica. Para que Sol no le pongan demasiados problemas. Sol que optaba por ese cetro abysal. De Mides Real para limpiar. No llegaba a castigar a Assassin. Que lo esquivaba rápido. Y Esvenu que se puede llevar la torreta a la botlane. Aprovechando que la... Que esa línea la tenía Anarchy en la calle central. Mira pues no van a presionar. Les daba tiempo de sobra de llevársela. Con el fervor que ya tiene Nuclear. Camino de... De lo que tiene pinta de ser un puñal de Static. Es curioso. Un cierto build de Nuclear. De la calista clásica en Corea. Pero vamos. No ha hecho ningún cambio. Pensando en el último parche. Y Assassin que ve de nuevo a Ixu. Ixu que ya se ha pasado unas cuantas veces por ahí. Aunque no haya llegado a aparecer por la calle central. Por ese pasillito lo hemos visto pasar unas cuantas veces. Y quitar Guardianes. Se da la rotación. Se da el paseo. No tiene ninguna necesidad de mantenerse en línea. Porque la línea estaba pulseada. Y ahora va a llegar a Bajo Torre para conseguir la experiencia. Lo que sí que no sé muy bien en el caso de Anarchy. Es qué pretenden hacer. Porque ahora es cuando su equipo brilla. En this game. También es cierto que el no haber conseguido ninguno de los dos primeros dragones. En este sentido le ralentiza bastante. Pero yo creo que podría intentar dar un poco más. En fin. Ahora veremos si es que necesitan que Mikey consiga el buff azul de Edreal. Puede ser un buen motivo. Azul que ya está ahí preparado en la grieta. Y en Bolling a la misma Lucia le tiene que pegar a Calista. Un palizón tremendo. Solo por los objetos. Y activa el Joumou. Una Calista así dos que en contra de lo que vemos en Europa. Bueno. Ya ha pillado Sanguion. Está muerto. Kill para Nuclear. El teleport de Ix. Suave a ser retorcido. Pilla a Nuclear. Llegaba también el resto del equipo. Teleport de Soul. Mientras tanto la pasiva sobre Koch. No aparece Braum. Salto de Lira. Y Snowflower. Le sigue. Y están pillando a Anarchy. Es más jugadas más. Eh... ¿Contas? No sé. Sí. El mejor resumen. Están pillando jugadas tontas. Además, mira aquí. La Simba va a meterle bastante castigo a esta torreta. Cae. Se va a llevar. Muy sencillo. Y en un momento. Anarchy ha perdido la ventaja que tenía. ¿Pero toda? Sí. Le quedan 900 de oro. Ahora un poquito más después de farmearse esos súbditos. Pero vamos. Sobre 1000 de oro de ventaja para un Anarchy que tenía 4k. Ha perdido 3k. Y ese 2-0 en dragones que ahora se va a revalorizar para el equipo de Sbeno. Sí. El tercero para ellos puede llegar en menos de 2 minutos. Y darle la vuelta completamente al panorama. Un panorama que mirando los marcadores no pintaba demasiado favorable a ellos. Nuclear que ya tiene terminado el puñal de Static. Hombre, ahora ya tiene bastante velocidad de ataque y con eso y las grebas de Berserkle. Para que los cambios en Kalista no se hagan notar demasiado. Bueno. Kalista que... Ya sabéis mi opinión. A mí me parece un personaje que por muy entre comillas nerfeado que esté. Me parece a mí personalmente poco. Pero bueno. Ahora lo veremos cuando... Cuando esto avance ahí tenemos a Assassin. Usando un poco en boldlane. Lo bueno para el equipo de Anarchy es que esta torre todavía sigue en pie. Así que no van a perder la oleada ni mucho menos. Y mientras tanto pues a ganar niveles. Mikey nivel 15. Estaría muy bien que consiguiera el nivel 16 lo antes posible para poder forzar situaciones con la ulti. Ese salto de calidad que pegan las habilidades evolucionadas al nivel máximo. Y ya te digo. Yo ahora mismo Anarchy no sé cuál es el plan que tiene en mente. Construcción de midgame en prácticamente todos sus personajes. Y no la utilizan en ningún caso. Y lo que está haciendo muy bien es Benue es guardear. Fíjate todo lo guard que tienen en la jungla y en los ríos. Sobre todo por la parte de abajo. Y es muy difícil que Anarchy les pille. Y desde ahí pues hombre. Más fácil para avanzar es... Dragón en 5 segundos. Sería el tercero. Mikey viniendo. Esto es Benue que se posiciona claramente. Ahí está Iksu. Y la ampia. Llega Benestu. Enlocad después. El vórtice. Avance retorcido. La ultimate tiene que flashear. Iksu puede irse al pozo. La ulti de Rambler es buena. A ver qué pasa. Aparecía Braum. Benestu de Ani también es muy bueno. La ulti de Kalista. Enlocad que llega. La ulti de Braum. De momento que puede caer Scotch. El daño. De Sashin le da al kill sobre Gragas. Y tanto Snowflower como Iksu. Se van tocadísimos. Así que tercer dragón para Esbenu. Y Sitox. Ahí está el típico graciosillo que hace el paycheck. Y te pierde el objetivo. Muy mal Iksu. Ahí Iksu. Lo han cazado. Lo han cazado completamente solo. Ha sobrevivido. Pero a cambio de Lira. Que yo soy Esbenu. Lo firmo todavía más. Porque es el que tiene el Aplastar. Nuclear que se puede permitir hacerse el dragón. Prácticamente solo. Con la Sanguinaria. Y con esas lanzas. Y aquí está la repetición. Iksu. Cazado totalmente. Activaría la ultimate. Aguanta muchísimo. Maokai. Teniendo en cuenta que no había demasiados objetos. Ultimate de Rumble. Que le cortaba el paso. El oso de Ani. Bastante bueno. Llegaría el knockout de Rek'Sai. Llegaría el siguiente knockout de Iksu. Perdón. De Vivid. Con el ultimate de Kalista. Y caería a Gragas. Maokai se salvaría. Pero muy tocado los chicos de Anarchy. Que no podían hacer nada durante la pelea. Nada más que saltar por los aires. Y si hablamos antes de que con las torretas. La ventaja se había dado la vuelta. Cuidado aquí en la calle central. Shazin lo ha hecho perfecto. Doble destello por parte de los midlaners. Y con la última Q se llevaba la kill el señor Shazin. Mikey ha perdido el foco. En el momento en que le ha matado saltando hacia adelante la primera vez. Ya digamos que está perdiendo bastante puntuación en la partida. Ahora tiene un farmeo y tiene un daño ahora mismo muy alto. Lo que pasa es que Víctor con las muertes lo compensa. Bueno. No todo. Pero sí que se acerca bastante. Y torre top que se lleva es Venu. Cogen una ventaja clara en objetivos. Una torre más y tres dragones. Y Anarchy ahora sí que va a tener que rezar. Recordamos que Venu es el único equipo en la LCK que todavía no ha ganado una serie. Pero el primer mapa lo tiene en buena posición de momento. Sí. Tienen bastante bien. En cuestión de oro que siguen empatados los equipos. Realmente ahí no... No hay una diferencia muy clara a favor de Sve. Por eso de que llevan esa tercera torreta. Gracias a los farmeos superiores en todas las líneas que tienen los chicos de Anarchy. Estamos quitando la jungla. Los 22 súbditos arriba. En la calle central que siguen siendo más de 30 a favor de Mikey. Y abajo Sanguión que también se ponían ligeramente por delante. Aunque Nuclear con esta oleada... Pues va a cambiar esos números. Al menos debería. Ahí está. Se la lleva entera. Pues preparado aquí. A ver si lo roba. Pues no. De aplastar demasiado tempranero. Y liga que se hacía con ese cangrejo de río. Preparando la zona de Nashor. Nashor que al minuto 30 empieza a ser un objetivo bastante factible por parte de cualquiera de los dos equipos. De momento... Bueno... Lo que me sorprende es que están los dos equipos con una tranquilidad absoluta. Que están... Interpretando que están buscando. Porque si Tox... Es que ahora mismo Anarchy tiene que... Bueno, yo insisto. El potencial de su equipo estaba aquí. Ahora si no hacen nada, pues... Pero luego ya a ver que hace Lucia. ¿Que luego tiene daño y puede reventar a alguien? Sí. Pero... Está lista también. Sí. Bueno, el problema es ese. En composiciones de late game. Es verdad que Sven no tiene un tanque puro. Es más allá de esa Rek'Sai. Puede quedar solo haciendo de front lane. Pero tiene un equipo que tiene un daño... De busteo y prolongado en las peleas. Es absurdo con... Con Sassin y con Nuclear. Además de un Rumble. Que como cojan el quinto dragón. Lo decían... Los chicos de Copenhagen World la semana pasada. Cuando peleaban... Cuatro contra cinco. Simplemente porque tenían un Rumble. Es muy absurdo. Con todo el... Los ítems que tienes. El daño duplicado. Ese bonus de... De poder de habilidad también duplicado. Y el daño por segundo extra. Más allá de... Del que te otorga tu... Tu ultimate. Y claro. Tú peleas contra eso. Si eres el equipo de Anarchy. Sumamente complicado. Necesitan hacerse con el próximo dragón. Y lo necesitan mucho. Cuestión de tiempo. Dos minutos. Aunque en este rato... No creo que tengamos... Mucho nada. Mucho de nada. Básicamente. Así que... Minuto y medio. Tranquilamente. La cosa avanza. Como ya. Sobdoble sí que es fuerte. La mitad de la vida de Assassin fuera. Y aparecía Soul. El primer alpón. Mikey. Otra vez en las mismas. Tiene que darse la vuelta. Ultimate que no impactaba. Llega también Maokai. Como está nuclear. Buena ultimate Ramble. Quiere llegar Mikey. Disparo místico. Soul que mata Sanguion. Es un kill para Sbenu. Puede haber dos. Mira cómo está el Nowflower. Kill para Secret. Va Keryxu también. 3 por 0 para Sbenu. Y van a conseguir probablemente el primer inhibidor de la partida. En Anarchy. Han desenchufado. Están haciendo la del Orejudo. Y Zitox. Pues no va a ser inhibidor. Va a ser Nashor. Exacto. Va a ser Nashor. Está Sbenu en estos momentos desatado en la partida. Qué bien se han rehecho. Es que pasamos de 0-3 a... A este... 8-3. Se van a llevar bastante fácil. No deben tener ningún problema. Teniendo una Kalista. Mikey que va a intentar la desesperada. Se la ha matado a Soul, eh. Uy. Pues nada. Además ya Valera tiraba ese barrilazo. Ese... Barrilazo. Para ver si lo arrascaba. Ya era tarde. Nashor para Sbenu. 20 segundos para el próximo dragón. Que debe ser lo próximo que busquen. Va a caer más fácil con ese cuarto... Con ese bufo de Nashor. Y mira Mikey que aquí... Lo intentaban cazar. Hacían muchísimo daño. Al final se salvaría. Pero el ultimate de Rumble era muy, muy bueno. Se llevaría una de Carries. No Flower. Que se quedaría muy tocado. Soul. Que aguantaba bastante. Pues básicamente porque Ixu saltaba. Pero estaba completamente solo. Y nadie podía aplicar daño sobre él. Y lo ha hecho bastante, bastante bien. Ventaja clara. Ahora. Una vez más. Anarchy que tiene que duchar este objetivo. Como comentábamos. Se hace el cangrejo. Y poco más. Ixu sigue por la zona. Pero una pelea. Debería de ganar el equipo de... De Sbenu. Ya tienen los cooldowns. Al menos tres habilidades importantes. Volviendo. Y Secret que recuperará Tibbers. Ya. No tiene destello. Pero sí que tiene la ultimate. Y bueno. Teniendo una Kalista. Tampoco es que necesites el destello del todo para entrar. Pues de aquí tenemos como el dragón va a ser el cuarto. Salvo que lo robe Mikey. Que no. Así que. Seatox. A buscar inhibidores. Y Anarchy que con lo bien que ha empezado. Y lo mal que lo ha hecho. Esto es algo que normalmente caracteriza a los equipos que están en la parte baja de la tabla. Es decir. Ellos tienen su equipo. Tienen su composición. Tienen sus personajes. Pero nunca siguen el plan que tienen los personajes. Es decir. Si tú tienes un equipo de mid game. Pues venga. Vamos a regalarles el mid game. Los dragones. Vamos a darle también la oportunidad de conseguir las torretas antes. No tiene mucho sentido. Pero bueno. Hombre. Aquí. Es bueno. Ahora. El plan es. Es el de siempre. El quinto dragón. Es el que llevan arrastrando toda la partida. El que se hacían con los primeros. Y el bufo de Nashor. No sé cómo lo van a rentar. Si van a conseguir tirar muchas torretas. Si consiguiera un inhibidor estaría magnífico. Pero al menos. Llevarse la torreta de. Las torretas de tier 2. Debería ser un objetivo muy muy factible para ellos en estos momentos. Esta. Mira cómo cae. Sencillísimo. Y. Buscar el inhibidor de la toplay. Me parece un acierto muy claro. Básicamente porque lo que vas a tener es una línea. Metiendo presión sola. La línea que está más alejada del dragón. Teniendo en cuenta ese. Ese quinto dragón. Que pues la clave de la partida. Si lo hagas Venu o no. Si. Si consiguen tirar un inhibidor. Y dejar que los súbitos vayan entrando. Mientras el equipo de Anarchy. Y ellos juegan al pilla pilla. Por decirlo de alguna forma. En esa zona. Aunque no peleen directamente. Puede ser una victoria seguro. Pase lo que pase. De momento solo han conseguido una torre. Creo que tenían que haber aprovechado. Seatox. Toda la cantidad de minions que había. La mala situación de tener a Rumble en top. Es que la gloria justicial no te la puede hacer el personaje. Que en teoría esté en esa línea. Y esto ralentiza bastante el estandarte de mando. Un objeto que estamos viendo últimamente muchísimo. Porque te da una capacidad de tirar objetivos bastante seria. Y es donde los equipos normalmente flojean. Pero a favor de eso no hay que decir que esta partida lo están haciendo muy bien. 36 minutos. 4 dragones a 0. Así que me sorprendería mucho. Vamos. Anarchy puede ganar. Sí. Pero sería un sorpresón que le dieran la vuelta ahora mismo a la partida. Bastante porque pinta todo desfavorable para ellos. Otra torreta que va a caer a manos del equipo de Svenu. Se la queda el señor Secret. Creo que le ha dado un auto ataque en total. Pero ha sido el último. 1-1-5 gloria justiciera. Botas de distorsión. Así que capacidad de iniciar prácticamente todo. Y cuando se termine el medallón todavía más. O sea, ni te va a saltar a la cara. Aunque no tenga destello. Como tenga destello todavía más fácil. Svenu que no ha hecho la gestión de Nashor más espectacular del mundo. Llegándose un par de inhibidores ni mucho menos. Pero bueno, han conseguido barrer ese par de torretas. Han asegurado el cuarto dragón. Y ahora con un poquito de paciencia. A no tirar la partida antes del próximo. Lo que no pueden consentir bajo ninguna forma. Es que aquí sean cazados por parte del equipo de Anarchy. Sean ellos los que les tiran el inhibidor y pierdan la ventaja. Tenemos teleport de Ixu. Y ahí viene Colagor. Madre mía. Buen paseo se ha dado. Ha hecho ahí la del... Buenas y se ha ido. El derrape, el derrape. Aquí algo tienen que hacer, digo yo. En fin. Torre de medio que se puede llevar el Anarchy. No está pokeando demasiado Mikey. Cuidado con él. Uy, lo estaban viendo. Ponía al guard directamente al Excite. Dos minutos próximos dragón. Y esto es probablemente lo que va a dejar la partida ya de costa abajo del todo. Probablemente. Que luego hemos tenido alguna situación más compleja al respecto. Pero bueno. A ver, ¿qué es lo que pasa? 1'40. Pimpollo que va a dar a Koch. Ulti Ezreal. Que también da Soul de rebote. Y ahí va. Qué bien lo ha hecho Annie. Madre mía. Mikey muy tocado. Puede morir. Llega el curado. La ulti de Rambel. Soul se lleva el kill. Van a por Ixu. Lira zoneado. El escupellamas. El no flower muere. Núclea lo consigue. Ixu es el siguiente. Otro 3 por 0 para Svenu. Doble kill para Kalista. Y esto va a ser inhibidor. Y esto debería ser inhibidor. Y quizá final de la partida. Y si no ahora. Porque veremos como de rápido tiran. Y si los súbditos llegan a tiempo. Si no es final de la partida. Va a ser el quinto dragón. O incluso el Nashor y el quinto dragón. Con lo cual va a ser victoria para Svenu. A no ser que pase algo muy extraño. Parece que sí que buscan apretar el acelerador. Está Sanguion. Hoy viene Zonya por parte de Soul. Lo han dejado bastante tocado. Le fuerza en ese fajín. Pero sí que van a terminar. Y tiraba la primera de Nexo. Tiran la segunda. Svenu va a ganar la primera partida de esta serie. Van a conseguir el primer mapa. Victoria para ellos. Totalmente merecida. Y Anarchy muy mal. Muy mal. Elige los personajes de Midgame. Y luego no los utilices. Es que han conseguido una ventaja al principio. Lo has dicho tú. La han perdido en cazadas sin sentido. Especialmente Mikey. Has saltado hacia adelante. Se ha descentrado. Además ha sido muy muy claro. Cómo ha pasado de estar super activo. Ganando la línea sin ningún problema. Ser cazado una vez tras otra. Y siempre la pelea la iniciaban sobre él. Que estaba en mala posición. Lo han conseguido sacar de la partida. Y si sacas al Midlaner de Anarchy de la partida. El equipo se viene abajo. De una forma considerable. Ha sido muy claro. Y Svenu. Que puede saltar la sorpresa. Entre comillas. Porque ya veíamos que la trayectoria de los dos equipos. Es bastante diferente. Anarchy que está de capa caída en esta segunda vuelta. Mientras que Svenu sigue mejorando. Pero. Tiene pinta de que puede ser el día de que Svenu se quite ese cero de su casillero. Consiga su primera victoria. No les arreglaría mucho. Pero siempre hace ilusión. Y en Anarchy que caras de resignación. Porque vamos. Necesitan darle una vuelta a lo que ha pasado. Si quieren hacerse con este mejor de tres. De momento consigue en el primer mapa. Y ahora vamos a ver qué pasa con el segundo. Vamos a tener un pequeño alto en el camino. Una pausa. Y si Tox. Nosotros volvemos. Ya. Con más el FK. Regolamos que tenemos dos mejores de tres. En el segundo jugará SK Telecom T1. Contra Zille y Entus. Nos vamos. Pero enseguida volvemos. Hasta ahora. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal!